Hola, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal. En esta ocasión traigo para ustedes una pequeña receta. Espero que les guste. Vamos a hacer un poquito de soya, pero vamos a hacer... Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a aprender juntos. Vamos a utilizar soya. La vamos a cocer. Simplemente vamos a poner en un poco de agua. Vamos a colocar agua a hervir. Vamos a poner un poquito de laurel, ajo, cebollita, sal. Y de ahí vamos, cuando el agua esté hirviendo, vamos a dejar caer nuestra soya. Esperamos hasta que nuestra soya ya esté un poco más blandita. Se pueda ir desbaratando solita. Vamos a apagar y a retirar de nuestra estufa. Posterior a esto, yo ya tengo lista mi soya. Les voy a mostrar ahorita qué es lo que voy a hacer. Bien, una vez que tenemos nosotros ya listo nuestra soya, que está cocida, la vamos a lavar, pero la vamos a exprimir muy bien. Yo lo que hago es lo siguiente. Con el mismo colador voy haciendo esto. No sé si logran ver. Voy haciendo esto, que es como triturar la soya. Se logra apreciar porque después de hacer esto, ya no tengo que picar o meter a la licuadora para que quede más finito. En un hoyito de nuestra preferencia vamos a colocar aceite. Yo voy a colocar bastantito aceite porque vamos a freír nuestra soya. Nos tiene que quedar un poquito crujiente nuestra soya. Así que voy a hacer una cantidad un poco grande. Estoy cociendo cerca de, ¿qué será? Un poquito como medio kilo de soya, un poquito más. Entonces vamos a utilizar este abundante aceite para freír. Cuando nuestro aceite está caliente, vamos a agregar un poco de cebolla ya rallada. De ajo. Vamos a agregar ajo ya previamente ralladito o bien picadito. Una vez que tenemos ya nuestro ajito, vamos a empezar a dejar caer la soya en nuestra ollita para empezar a freír. Vamos a agregar toda la soya. Ahorita les muestro cómo va. Bien, como les dije, agregamos toda la soya a nuestra ollita, a nuestro recipiente. Y ahora lo único que resta por hacer es estar moviendo y moviendo y moviendo constantemente para que no se nos pegue en nuestra olla. Esto tiene que empezar a cambiar de color, tiene que empezar a sofreírse un poquito. Y en cuanto tengamos avance con lo que hemos empezado a sofreír, yo les voy a mostrar cómo va quedando. Si notan que en algún punto la soya empieza a pegarse porque ya se está friendo, nosotros vamos a despegarlo, no importa. Vamos a estar pendiente de nuestra estufa para poder estar despegando nuestra soya si se empieza a pegar, como es aquí en algunos puntos. Y no pasa nada, seguimos moviendo hasta que quede más fritito. En este punto ya nuestra soya ha cambiado un poco de color, la verdad no se aprecia muy bien ahí en la cámara, pero empieza a tomar tonitos más cafés, oscuros. La verdad me llevó mucho tiempo estar dorando, llevo quizás una hora porque no me había dado cuenta que tenía la lumbre muy baja, entonces ahorita ya subí y no me he despegado de la estufa, estoy mueve y mueve y mueve para que no se pegue. Si se pega lo raspamos y despegamos y no pasa absolutamente nada. Y si te está pegando mucho requiere un poquito más de aceite para que podamos seguir friendo nuestra soya. Ya en este momento que ya está agua avanzada que hemos freído, voy a colocarle un poco de consomé de pollo y sal. Bueno, vamos a colocar un tantito consomé de pollo, va a depender a tu gusto. A mí la verdad que sí, me gusta mucho ponerle a todo. También voy a colocar un poco de sal, porque acordémonos que el consomé ya tiene, ¿verdad?, sal. Y vamos a seguir friendo, vamos a mezclar todo. Hasta aquí recordemos que llevamos puesto ajo, llevamos puesto un poco de ajo picadito o frito en el aceite, luego vertimos nuestra soya, hemos estado friendo. Si tú vas a colocar tu llama en alto, tienes que estar pendiente de tu estufa para que no se vaya a quemar. También vamos a poner un poquito de pimienta en polvo, a tu gusto. Yo les recuerdo que estoy haciendo una cantidad un poquito grande, porque vamos a convivir un rato con unos amigos, entonces vamos a utilizar la soya como botanita. Mientras estamos cociendo nuestra soya, me he tomado la tarea de rallar un poco de zanahoria. He rallado cerca de dos zanahorias de buen tamaño. También son dos cebollas moradas, un poco de cilantro y cerca de cinco tomates picaditos. Esto se lo vamos a agregar en cuanto esté más frita nuestra soya. También en este momento en el que estamos agregando sal y todos los ingredientes, tenemos que tener cuidado porque, bueno, yo voy a utilizar un poco de salsa de soya. Sí, voy a utilizar un poco, un chorrito. Pero también ya agregué consomé de pollo y sal, entonces tenemos que ser muy cuidadosas con las porciones que vamos a colocar. Yo voy a mezclar y veremos cómo está de sal esto. Como pueden ver, la salsa de soya también aporta un poquito más de color y pues también muchísimo sabor a nuestra preparación. En este punto en el que estamos azonando nuestra soya, también vamos a dejar caer unas hojitas de laurel. Para que le dé un poco de sabor y vamos a seguir friendo. No se aprecia muy bien en este punto cómo está ya sofrito nuestra soya, pero para mí ya es suficiente y voy a agregar nuestra zanahoria rallada. Vamos a agregar también nuestra cebollita ya picadita. Yo estoy usando cebolla morada. También voy a colocar cerca de 5 tomatitos en cuadritos ya picados. Y por último nuestro cilantro también picadito. Si quieres, en este momento también puedes agregar un poco de chile habanero picadito o chile serrano, jalapeño picadito. Empieza a tomar color nuestra soya. Ahora, cuando ya estamos sofriendo, hemos colocado todos los ingredientes, voy a colocar también el jugo de dos limoncitos o bueno, un limón y medio. Un limón y medio y lo vamos a mezclar. A este punto ya empieza a soltar un olor muy rico, la verdad. Delicioso. Así que vamos a agregarle el jugo de cerca de un limón y medio. Y vamos a seguir incorporando un poquito más hasta que nuestra zanahoria empiece a ablandarse un poco. Ya nuestra soya está lista. Llegó el momento de apagarle a nuestra estufa. Vamos a apagarle y vamos a servir. Así queda nuestra soya para botanear. Súper lista y rica. Yo la voy a acompañar con unas galletitas, pero si tú gustas puedes hacerlo también con unas tostadas. Y súper delicioso. Espero que te guste y te animes a hacerlo. Bueno, quiero comentarles que ahorita en esta ocasión hice porciones grandes para esta soya. Yo utilicé cerca de 500 gramos aproximadamente de soya. La cual, ustedes saben que pues duplica su tamaño. Entonces, más o menos esa fue la cantidad que yo usé. También, si utilizan menos cantidad, una porción pequeña, pues ustedes van a ir midiendo las porciones de los tomates. Por ejemplo, puede ser solamente dos tomates, mitad de una cebolla, una zanahoria nada más rallada, un poquito de cilantro. Entonces, sí va a depender mucho de la porción que tú estés usando. Bueno, les agradezco mucho que hayan visto el video hasta este punto. Espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo. Saben que lo más importante de esto es que nos animemos a hacerlo. La verdad, el sazón que nosotros le pongamos va a definir también mucho el sabor de nuestra comida. Así que, espero que te guste. Esto es muy fácil y muy rico para poder botanear. También lo podemos acompañar con un poco de arroz y nos asienta muy bien. Yo te agradezco tu apoyo y te sigo invitando a que te puedas suscribir a mis páginas en Facebook, YouTube. Activa la campanita de notificación para que cada que yo suba un video, tú seas el primero en enterarte y puedas ir a verlo. Te voy a pedir un grandísimo favor. ¿Sabes qué me puedes ayudar muchísimo? Comparte, comparte y comparte. Y eso, la verdad, para mí es muchísimo. Gracias por todo. Te espero en el siguiente video. No faltes, porque eres mi invitado especial. Adiós.